¿Está en camino una nueva SUV grande de Tesla? Bueno, la Model X salió desde el 2015, y desde entonces, el mundo de autos eléctricos ha cambiado radicalmente. De hecho, Tesla ya está trabajando en tecnología nueva de baterías muy inteligente, que puede hacer su siguiente SUV una de las mejores EVs a la venta. Les diré todo lo que tienen que saber de este reemplazo del Model X, y les enseñaré imágenes exclusivas de cómo podría verse. Ahora estén pendientes a lo largo del video. Para verlas todas, porque las estaré revelando a medida que avanzo en el video, explicándoles diferentes partes de este próximo coche. Pero bueno, soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Antes de que siga con esta nueva SUV, quiero hablarles un poco del Model X. Ahora este es uno de los coches eléctricos más tecnológicos del mundo cuando salió en el 2015. Tomó prestada mucha tecnología del Model S original, y la envolvió toda en una carrocería de SUV enorme de 7 asientos. Ah, y también tenía esas ridículas puertas Falcon. Son totalmente únicas. Aunque hacen ver el Model X como un águila muy gorda a punto de despegar. Bueno, batallando para despegar. Pero este SUV no solo era de artilugios locos como esas puertas. También tenía la tecnología de baterías más moderna. Así que incluso los coches de serie tenían alrededor de 321 kilómetros de autonomía. Eso fue mucho más que la mayoría de EVs de entonces. Tomemos el Nissan Leaf original. 193 kilómetros de autonomía. Pero tienen que recordar que la Model X fue la primera SUV eléctrica de verdad. Tuvieron que pasar años hasta que otras SUV eléctricas como la Audi e-tron, la Jaguar I-Pace y la Mercedes EQC salieran a la venta. Y no es como si la Model X se haya quedado estática. La nueva versión Long Range tiene 579 kilómetros de autonomía. Eso es más que cualquiera de esas SUVs que acabo de mencionar. Y no se pueden olvidar de la versión Pla de 1020 caballos de fuerza. Esa cosa hará 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos. Eso es más rápido que un McLaren Senna. Es una locura. Pero Tesla no puede descansar sobre sus laureles. Así que puede que no pase mucho tiempo hasta que salga una totalmente nueva Model X. Y si eso pasa, también podría servirle de algo esa impresionante tecnología de baterías. Pero antes de que lleguemos a eso, quiero hablar de cómo podría verse. Ahora, yo creo que Tesla tiene dos opciones para el diseño de la nueva Model X. Y les enseñaré renderizaciones exclusivas de ambas. La ruta más obvia sería darle un diseño súper minimalista como el Model 3 y el Model Y. Y podría verse algo como esto. No tendría una parrilla falsa o parachoques abultados. Solo un diseño limpio y funcional. La verdad, muy sueco. O Elon podría ir por todo lo alto y convertir la Model X a una mini Cybertruck. Yo creo que sería un poco menos angulosa que la Pickup. Pero todavía podría tener ventanas planas, llena de luces LED y una barra de luz en el techo. Ahora, así puede verse genial. Pero dudo que Tesla haga eso de verdad. La Model X es una SUV familiar. Así que tiene que ser atractiva para un montón de gente. Mucho más gente que la Cybertruck. Que es un poco más específica. Y regresaré como creo que podría verse la parte trasera en un rato. Pero primero quiero hablarles de las baterías. Tesla actualmente está desarrollando nuevas baterías tablets. Que usará en su nuevo hatchback. Ahora este coche podría revelarse tan pronto como 2023. Y esta renderización exclusiva les muestra cómo podría verse. También será el coche más barato de Tesla. Así que podrían conseguir uno por alrededor de 18.000 libras. Eso es menos de lo que cuesta un Volkswagen Golf. Ahora, si quieren saber más del hatchback de Tesla, denle clic ahí arriba. Esquina superior derecha. Seleccionen eso. Y podrán ver mi video a fondo de eso. Pero bueno, parte de la razón por la que este nuevo Tesla hatchback sea tan barato. Es por sus nuevas baterías que costarán menos en fabricar que las baterías de hoy en día. Estas están diseñadas para conectarse y unirse a las nuevas celdas. Que las hace más baratas y fáciles de fabricar. También son 35% más pequeñas. Así que pueden meterle más energía al mismo tamaño de paquete de baterías. Tesla piensa que las celdas tablets pueden aumentar la autonomía de sus coches por hasta 16%. Por kilovatio hora. Así que si les meten esas baterías tablets a la Model X Long Range actual, podrían incrementarle la autonomía de 579 kilómetros a más de 668 kilómetros. Pero estas baterías nuevas no solo le darán más autonomía a los Teslas. También harán los coches más livianos. Verán los coches actuales de Tesla como el Model Y y el Model 3 almacenan sus baterías abajo del piso. Y eso no es una mala cosa necesariamente. Después de todo, mantiene el centro de gravedad del coche más pegado al piso. Que es bueno para el manejo. Pero Tesla ha encontrado una nueva forma para hacer las baterías una parte estructural del chasis del coche. Usando 370 menos partes. Haciendo esto significa que necesitas menos metal para soportar el peso de la batería. Que hace todo el coche más liviano. Así que cuando combinas la energía adicional almacenada en estas baterías con el nuevo diseño liviano de Tesla, podrían estar viendo una SUV con 804 kilómetros de autonomía. Eso es mucho más que los 769 kilómetros de autonomía que viene en la Mercedes EQS. ¿Pero qué hay del rendimiento? Bueno, podrían apostar a que será más rápida. Que la Model X actual. Las versiones Long Range deberían de poder hacer 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos. Y los modelos Plaid deberían estar más cercanos a los 2 segundos exactos. Eso lo harían más rápido que la mayoría de los superdeportivos. Y será más de medio segundo más rápido que un Porsche Taycan Turbo S. Aunque Porsche normalmente minimiza lo rápido que son sus coches, así que... Necesitamos unos arrancones para averiguarlo. Creo que conozco a alguien para eso. Y si quieren ver a lo que me refiero con que Porsche minimiza el rendimiento de sus coches eléctricos... Lele clic ahí arriba. Es mi video del Taycan Turbo Cross Turismo. Le tomé el tiempo de 0 a 100. Sí, es mejor de lo que dice Porsche, ya verán. No hay ninguna duda de que el nuevo Model X será un coche muy, 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 muy rápido. Y eso significa que otros conductores pasarán mucho tiempo viendo la parte de atrás. Y por eso, así es como yo creo... Buena transición, ¿no? Que la parte de atrás se verá. Ahora, la cosa más sensata sería que Tesla le diera unas puertas traseras normales. Pero a Elon le encantan esas puertas Falcon, ¿verdad? Así que espero que Tesla se quede con ellas para el nuevo coche. Como pueden ver, las luces LED son más angulosas como las que vienen en el Model 3 y el Model Y. Para hacer que la Model X sea un poco más moderna. Pero los parachoques seguirán viéndose limpios y simples, como en esos coches. Aunque no creo que Tesla cambie demasiado el interior de la nueva Model X. O sea, ¿qué más podrían hacerle? De por sí ya le quitaron todos los botones y le pusieron una pantalla enorme en medio. Así que tal vez solo le den una pantalla aún más grande y ponerla de modo paisaje como en el nuevo Model S. Ahora espero que todavía puedas activar los cojines de pedos y esas cosas. Como lo que hay en los Teslas actuales. Y si quieren ver lo que mi madre piensa de un cojín de pedos virtual, mientras pruebo un montón de autos eléctricos, denle clic ahí arriba, seleccionen eso y podrán ir a ver a mi mamá elegir un coche eléctrico. ¿Por qué le compré uno? Le dice 6 opciones y eligió uno. Es un buen video, les gustará. Vayan a verlo. Pero bueno, de regreso al Tesla Model X, de seguro vendrá con esos volantes extraños Joke, como el Model S más nuevo. Afortunadamente puede que no lo tengas que usar tanto, porque la tecnología totalmente autónoma de Tesla podría estar lista para cuando este coche salga a la venta. Este software está de un desarrollo por años. Incluso lo querían sacar en el 2018. Eso no pasó. Pero acaba de salir a la venta como una suscripción mensual si ya eres dueño de un Tesla nuevo. Por ahora no puede conducir de forma autónoma al 100%. Pero sí puede lidiar con el tráfico normal en autopistas. Y hay una función summon, que es genial. Hace que el coche salga por sí solo de un estacionamiento. Solo lo llamas, lo convocas. Es por eso el nombre. Ahora Elon ha dicho que la conducción totalmente autónoma estará disponible este año. Pero también ya había dicho que el Tesla Roadster sería entregado en 2020. Y eso no pasó, ¿verdad? Sí. A Elon le gusta prometer cosas. Y después no las cumple. Pero bueno, Tesla ya tiene las manos llenas al tener listo ese coche y la nueva Cybertruck y el nuevo hatchback. Así que hay mucho por hacer. Así que de seguro será por lo menos hasta el 2025 para cuando esta nueva SUV aparezca. Pero ¿ustedes creen que valga la pena esperar por este nuevo reemplazo a la Model X? ¿O prefieren ir a comprar algo ahora mismo, como un Audi e-tron o una Mercedes EQC? Díganme abajo en los comentarios.